Si se puede, hemos presentado alegaciones contra la A1. Consideramos que no hace falta más autopistas, sino las que hay ya de pago, que han sido rescatadas con el dinero de todos, se pongan al servicio del pueblo. Lo que hace falta son más transporte público y de mejor calidad en la zona. Va a poner en peligro a los afluentes del Jarama y va a poner en peligro todo el ecosistema de la zona natural. Por eso vamos a defenderlo también y vamos a decir no a la A1, no a la A1, no a la A1, no a la A1. Si se puede, no a la nivelación del suelo, no a la especulación del transporte público, no a las comarcas privadas. Basta ya de explotación y de maltrato al usuario para poder transportarse, no a la especulación y la elaboración del suelo, no a la A1. Y no a los desahucios permitidos e ilegales. Hacer una intervención jurídica, el mecanismo de cuáles son las contratas que tiene Interbus, de Alcobendas y toda la zona del norte que están especulando y maltratando al usuario día a día. Se han perdido puestos de trabajo y la inmunidad del alcalde que no se manifiesta contra todos estos atropellos. No a la A1. No a la A1. Aquí están las cinco de la paz, aquí están las cinco de la paz, aquí están las cinco de la paz. ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡A por ellos! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Jamás será vencido! ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!